El DIF municipal de Chimalhuacán en el Estado de México amplió sus servicios dentales en el Centro de Salud y Bienestar Comunitario San Pedro. El nuevo laboratorio de prótesis dentales cuenta con equipo especializado para realizar piezas como puentes removibles, placas, coronas de tres cuartos e incrustaciones. Carlos Rivera Valverde, director del área médica, dijo que el propósito es que las personas de escasos recursos económicos cuenten con servicios dentales de calidad. Habitantes de la colonia Mariano Otero en Pachuca, Hidalgo, agradecieron al movimiento antorchista la realización de obras públicas. En el marco de la inauguración de tres calles pavimentadas y una barda perimetral del Jardín de Niños de Nueva Creación de la Colonia, Guadalupe Morales, presidenta del Comité de Vecinos, dijo que gracias al antorchismo hidalguense, su colonia ha progresado significativamente. Aproximadamente un millón doscientos mil pesos se destinaron a estas obras que fueron gestionadas por el movimiento antorchista ante el Ayuntamiento Municipal. Durante más de cuatro meses que ha durado el plantón de los antorchistas poblanos frente a la sede del Ejecutivo, los grupos culturales de antorcha campesina han apoyado sus protestas. Prestando su voz y talento para manifestarse culturalmente, ya sea en canto, danza, teatro o poesía, todos los días envían un mensaje de reclamo a las autoridades marinistas por la falta de sensibilidad política hacia la gente pobre, que pide los servicios públicos más elementales de los que carecen. Los artistas dijeron que antorcha no claudicará, pues está más fortalecida que nunca, toda vez que la causa que enargola es la voz de miles de poblanos de diferentes puntos de la entidad. Gracias.